Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo platino de God of War, el último God of War que ha salido y como veis, bueno ya sabéis que en el vídeo de juegos completados, acabé el juego hace un par de meses lo que pasa que bueno, hasta ahora no me he puesto a sacar el platino porque tenía otros juegos pendientes y no quería meterme ahora mismo a sacar el platino, pero bueno, ya está, ya está, es mío y el primer consejo que os tengo que dar después de sacar el platino es que si habéis terminado el juego, la historia principal sigáis jugando al juego porque hay un montón de localizaciones, un montón de cosas, un montón de historias que no se cuentan y la verdad que hay que completarlo al 100% para verlo un poco todo, pero ya me refiero no a cosas pequeñas, sino localizaciones grandes que no se ven en el juego principal, entonces os recomiendo totalmente que os paséis, no sé si al 100%, por lo menos visitar todos los lugares mirar todo el contenido que tiene y la verdad que no os arrepentiréis, estoy segurísimo porque esta segunda vuelta, segunda vuelta le llamo a completarlo todo no es que me haya gustado más que la primera, pero es que la sensación era de típico voy a tener que matar a todos los cuervos, los coleccionables, no sé qué, un poco rollo, tal 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 pero cuando iba cogiendo todo, es que como iban apareciendo nuevas localizaciones, nuevos sitios, nuevas armas, nuevos no sé qué digo, ostras, qué está pasando aquí, no sé, increíble, me ha gustado muchísimo, no tengo nada que decir estos son los últimos trofeos que me faltaban, este era el penúltimo trofeo, que era abrir todos los cofres por cierto, tengo una partidita grabada con algunos consejos de como farmear de forma más eficiente en este mundillo, en este Niflheim, no sé cómo se llama, como farmear ecos de sombra que es un requisito súper indispensable para conseguir el platino y para conseguir ciertas armaduras y para conseguir ciertas cosas, y la verdad que es un poco coñazo si no sabes cómo hacerlo ahí está el truco, si sabes cómo hacerlo, se hace mucho más, vamos, mucho más rápido porque yo al principio, no sé si me he pasado unas 10 veces, todo el rato, o sea, me he pasado 10 veces recogiendo ecos de sombra hasta que he entendido que había otras formas de conseguirlo y entonces he dicho, amigo, amigo, ahora entiendo por qué iba tan lento yo, entonces, pues bueno, sin más este es el último trofeo que me faltaba, que era mejorar el hacha por completo, que se conseguía en este mundo al completarlo luego las espadas se mejoran en el otro mundo al completar también las 6 pruebas, los 6 niveles y poquito más, aquí está, bueno, os dejo todo el vídeo simplemente para que veáis quiero, ya sé que suelen ser vídeos más cortos los de los platinos, pero quiero hoy, no sé, traeros todo completito y aquí salta, aquí salta el último primero hay que comprar una llama helada, me parece que era y después, si no me equivoco, eh, que en recursos, eso, es una llama helada que se cambia por nieblas heladas de Niflheim y ahora en hacha leviatán, mejoramos y ahí está el 100% platino número 70, que no lo he dicho tampoco ya 70 platinos, está guay, está guay me alegro muchísimo, ahí está padre e hijo impresionante increíble juego, increíble y bueno, nada más que decir que luego lo enseño pero está el juego al 100% pasado o sea, me refiero que todos los coleccionables todos los mundos, todas las tareas las misiones secundarias bueno, todas esas cosas están al 100% pasadas que era requisito indispensable para para el juego, ahí veis platino número 70 y ahora veréis lo que es el 100% así que nada, espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado un like, favorito, os agradezco como siempre, como mucho iba a decir y nos vemos en la siguiente un saludito y adiós